La profecía sería cumplida, la promesa se haría realidad. El fúbilo estaba por nacer en nuestro mundo que esperaba. Hubo una virgen que concebiría, su nombre era María. Ella dio una larga travesía a las ciudadanas hasta el suprometido, su nombre era José. Fueron forzados a refugiarse en un simple establo cuando llegaron a una aldea populosa llamada Belén. Y allí, el Hijo de Dios nació. Su nombre era Jesús. Gloria, una inmensa gloria, cuéntale gran historia sobre el amor. Gozo, solo siento gozo por la gran promesa, tú mi salvador. Cebra, dice, marfilas a mí. Celestial, Jesús eres Celestial. Nada es más bello, el tesoro eterno, Jesús eres Celestial. Celestial, Jesús eres Celestial. Celestial, Jesús eres Celestial. Nada es más bello, el tesoro eterno, Jesús eres Celestial. Celestial, 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 Jesús Celestial. Celestial, Jesús Celestial. Celestial, Jesús Celestial. Celestial, Jesús Celestial.